Si no andamos mal, baby, ya me voy, corazón, ya me voy, voy a hacerme unos arreglitos, y tú? Voy a trabajar, baby, para hacerme los arreglitos, exacto, voy a ir al gimnasio y luego a trabajar. Ok, vete a despedir de tu gimnasio en los últimos días, ve a decirles que ya de mero te vas a ir, a ver si te dejan una membresía gratis. No, es que a Luis le voy a llevar un gimnasio bien chingo, de esos que a él le gustan, pero más vale que vaya renunciando al otro, es la presión que le pongo. ¿Tiene otros gimnasios, bebé? Sí, pero tú que puedes, entonces uno no puede. Yo lo llevo en plan con maña, tal vez el primero, dos, tres meses yo les pago las membresías y ya después se la voy inseriendo poquito y poquito a él. Hay que saber cómo manejar el sistema. Ya me hiciste conocer la estrategia, desde que yo ya sé. Baby, ¿cuál es tu plan el día de hoy? Baby, ya te dije. ¿Así me dijiste? Trabajar. ¿Voy a nadar? ¿Vas a nadar con este mendigo frillazo? Sí. Luis, nada con este frillazo y cuando sale, todo sale hecho chiquitito. Esto que bebe. Tú voy a nadar y después. ¿Quién tiene trabajo, bebé? ¿En la oficina necesitas algo? Te llevo de comer, te llevo agua, pan, no sé. Por favor, saca a Valentín un rato, por favor. ¿Y luego qué más? No sé. Saco a Valentín. Es todo lo que me pides, Luis, pero fíjate el clima. ¿Por qué? Está llover. Está lloviendo, mira los huecos. Está lloviendo fuerte, ¿no, gente? Anoche, sí. Bueno, baby, entonces yo si necesitas algo voy a andar por tu oficina y ya me voy. ¿Y se comió a los perritos? Ya los perritos comieron. Ya todo está listo, gordo. ¿Necesitas algo más? No, baby. ¿Seguro? Ya. ¿Qué perfume nos ponemos el día de hoy? ¿Ah? El que sea, pero ponte y ya vete. No. Mira, Luis. Coco Chanel decía. ¿Qué es Coco Chanel? Coco Chanel decía. Ella decía una mujer, pero hoy voy a generalizar. Ella decía, una mujer puede serle infiel a su marido, pero no a su perfume. Sí, yo también aplico lo mismo. Un hombre también puede serle infiel a su esposa o esposo, como usted quiera. Pero nunca a su perfume. A mí si me quieren enamorar, llevenme una tienda de perfumes y regálenme el que yo quiera. Se lo digo a ustedes para que lo entienda Luis. Si me dices el miércoles o el jueves, una tienda de perfumes, baby, ¿cuál te gusta? Shit. A mí no me lo dicen dos veces. Yo sé la historia, ¿dónde te voy a llevar alguna perfumaria? No me lleves a esa tienda de los, a la perfumera de los outlets, porque ahí no me va a gustar. Me voy, baby. ¿Con cuánto llevo? Neiman Marcus, Saks, Barney's New York, Bloomingdale's, algo así. Marshall. Marshall. A veces Marshall tiene buenos perfumes. ¿Vale? Yo tengo uno de Marshall que está buenísimo, pero... Pero a esa tienda yo voy solo, ahí no necesito que me llegue. Ya me voy. Está lloviendo y tengo que bajarme a comprarle unas kombuchas, al peor es nada, para llevárselas a la oficina. Ese fue su único encargo. Le llamé, mi amor, ¿qué necesitas? Kombuchas. ¿Comida? No, solo tráeme kombuchas. Así de que... Ah, parece que ya paró de llover. Vamos a una tienda que se llama The Co-op. A ver cómo nos va. Vamos. Por Dios, chicos, chicas. Estas chips son de camote y tienen canela. Es lo mejor que puede usted probar en la vida. Riquísimas. Además, son muy naturales. No contiene GMO. No sé qué querrá decir eso en español. GMO. No modificado genéticamente. Eso. Además, muy poquita grasa. No, grasa no tiene. Calorías muy pocas. Súper. Búsquenlas. Yo las compro aquí en una tienda que se llama The Co-op. Pero seguramente si la busca por Amazon, lo va a encontrar. En Amazon existe de todo. Riquísimas. Y se pueden comer sin culpa alguna. Por Dios. ¿Qué bien me conoces, bitch? Linda acaba de hacer un examen. Miren. Bueno, yo lo hice. Él me comentó. Usted lo puede hacer en internet. Se llama 16 personalities. O 16... Copíele. 16personalities.com Y haga el examen. Son como 100 preguntas, más o menos. Y le va a dar su personalidad, lo que es. Nada más que sean honestos al contestar. Bien honestos en las respuestas. Eso está en inglés, pero pues... Busque Google Translator si se lo traduce. Y yo salí que soy un entretenedor. ¿Se fija? Soy 54% extrovertido, se dice. Y 46% introvertido. En energía, soy más observativo que intuitivo. Intuitivo. En naturaleza... ¿Cómo se dice nature? ¿Naturaleza? Mi naturaleza es ser más de sentimientos que pensante. Eso sí, yo no pienso nada. Pero tengo mucho sentimiento. En lo táctico, pongo más en perspectiva las cosas que juzgar. Yo no juzgo a nadie. Yo lo pongo en perspectiva nada más. En identidad, soy más asertivo que turbulento, se dice. ¿Cómo me traduces eso? ¿Turbulento como desmadroso? Entonces soy más asertivo como como. No lo entiendo muy bien. ¿Y tú cuál fuiste tu respuesta, Chiquirro? ¿Tú qué fuiste? No lo has hecho. No lo has hecho, pero yo creo que tú eres un cabrón. Ahí no va a ser entretenedor ni nada. Te traje de comer, gordo. Ay, ¿qué es eso? Un burrito. ¿Dónde agarraste eso? Le traje una cambucho. El resto es para llevármelo a la casa. ¿Quieres algo? Ayer te traje algo de comer. Sácalo. Sácalo. Le traigo de comer y no... Ok. ¿Dónde vas? ¿A la co-op? A la co-op. A mí me gusta la co-op, baby. Ábralo con cuidado porque se no se te van a salir. Son garbanzos con arroz salvaje, grasnos. No me lo pongo porque los garbanzos me dan aire. Y como hoy voy al gimnasio, no quiero andar gaseosito. ¿Qué tal que vaya el chino y se sienta al lado de mí? Subiendo escaleras. No, baby. We love you, baby. Has recibido muchas felicitaciones por tu cumpleaños. El video que te cantaron las mañanitas del otro día. Oh, gracias. ¿No subiste? Hoy no subí. Todo mundo. Ay, que bueno. Que dure muchos años. Que no sé qué. Que no sé qué. Como usted no lo está aguantando. No sé que dure muchos años. Yo nunca te he dicho esto públicamente, pero para tu cumpleaños. Tú sabes que eres el amor de mi vida. Tú sabes que aunque te hago enojar, te quiero. Yo que me lo desconfesado. Tú sabes que aunque no te cocino, aunque no es limpio tu casa, te quiero. Y espero de que tú me quieras igual. Nuestra casa. Nuestra casa que está a tu nombre. Por supuesto, baby. Oye, gracias por todo. ¿Quieres unas bolas? No, no, borras estas otras, muchachos. No se malpensaron. ¿Qué es esto? Ay, eso no me ha gustado. Bolas de proteína. Son bolas. Son polvo de proteína, lo que me dijo Luis. Con crema de cacahuate. Pinapart. Y revuelven y hacen bolas. Y se las dejan ir dobladas. Carísimas. Eso yo te lo puedo hacer en casa, gratis. Házmela, yo te las pago. ¿A cuánto te vendo cada bola? A un dólar. ¿Cada bola? Yo te hago 100 mañana. Para allá mañana las vas a tener listas. Yo te pago. ¿A qué horas terminas hoy? Tengo un chico ahora, pero no sé qué pasó. No va a venir, que está lloviendo horrible el clima. Tengo una chica después de él. Termino a las 5.30, 6.30. ¿Quieres ir al gimnasio conmigo? Ya fuiste mañana. ¿Ya fuiste? Yo me siento buscando algo que me haga sudar. El único que me hacía sudar era el chico de CrossFit, pero ya no lo veo. ¿Yoga? No, es que tiene que haber algo que te pones y te haga sudar. Se va a sudar automáticamente, ¿me entiendes? Que acelere el el... Para sudar. Porque sí sudo, pero no como yo quiero. Quiero sudar como marrano en bolsa, así. Esto va a pasar a una tienda. Yo te recomiendo de que... Yo te recomiendo de que... Yo hay yoga, baby. Pero es que quiero hacer mi ejercicio y que me haga sudar. Sudar, sudar, que queden empapadas las cosas. Yo sé que es bueno sudar, no me gusta, pero es bueno. Tiene que haber algún producto que te pones... Que te haga sudar. ¿Cómo se llaman? Termogénicos o algo así. ¿Y esto es lo más fácil que puedes hacer? Sauna. ¿Cúbrete la cabeza? Sí, ¿por qué crees que siempre me pongo suéter? Porque no me hace sudar, así que yo quiera... Drip. Ok. O sea, también tú no suyas muy fácilmente. No, no sudo fácilmente. Pero... ¿Puedo ir a una tienda que está aquí de deportiva? No, con el guapo Heroin no. O eso es otro. Él no vende esas cosas. Ya le pregunté. ¿Ya? ¿Qué te digo? Le mandé un e-mail y me dijo que hay una cosa que se llama... Sweet Sweat Coconut. Y es como un tipo gel de coco que te lo pones en el cuerpo y te hace sudar. Y se usa especialmente para gente que sufre artritis o problemas en las joints. ¿Cómo se llama? En las coyunturas. Ajá. Y se lo ponen y cuando hacen ejercicio no les duele y ayuda a sanar más pronto el músculo. No sé. Y me dice, eso te hace sudar. Es Thermogenic. Thermogenic creo que me dijo algo así. ¿Qué? No, pero no. Entonces ahorita voy a parar esa tienda que me dijo. Se llama Sweat. Sweet Sweat. Como sudor dulce. Y que te hace sudar. ¿Cuál tienda vas a ver? Ay, aquí está por la avenida donde venden sushi. Ay, ¿quién te mandó esto? Miren, ¿quién te regaló esto? ¿Quién te lo dio, baby? Miren mis clientes. Ay, ¿qué te dijo? Happy birthday. ¡Qué bonito escriben! Thank you for... Es Alessandra, Alessandra. Vivo traumado desde el otro día que Luis me dijo que tengo barriga de hipopótamo. Y muchos de ustedes, no muchos, algunos de ustedes lo apoyaron. Dijeron que sí, que parecía Barney bailando y no sé qué tanto. ¿Realmente ustedes creen que tengo barriga? O sea, ¿realmente creen que esto es estar gordo? Los que me criticaron, ni siquiera foto tienen. Ya me imagino cómo han de estar. Ni caben en la cámara. Miren, realmente no tengo barriga. Fíjense. Estoy... Bueno, no estaré el más delgadito. Pero, ¿dónde está la barriga? ¿En dónde está la pinche barriga? Uy, cómo les gusta hacer bullying, ¿eh? La verdad. Todos. No agarra la onda. ¿Qué pasó? ¿Qué, Valentina? Ya aprendió a ir al baño. Ya se hace desde el baño su pañal. Pero de vez en cuando todavía se ha hecho unos regalitos por la casa. Y ahorita nos encontramos una aquí en la cocina. Chiquita, pero una caquita. Miren, me vende rojo. Es que me ando probando un tratamiento con ventosas para la cara. Y ahorita me lo hice. Para un video. A ver, a ver si se quita lo rojo. Luis, ¿tú qué haces? No sé. ¿Tú qué conoces? ¿Te acuerdas que hace rato te dije que iba a buscar un producto que me hiciera sudar? Ya lo encontré. Aquí está. Se llama Sweet Sweat. Y este producto, usted se lo pone en donde quiere sudar. En los brazos, en la barriga, en las nalgas, donde sea. Y suda. Pero aquí viene lo bueno. No crea que, ay, pues ahí me lo voy a aplicar en la barriga. Me voy a poner a ver la novela, la rosa de Guadalupe. A ver si bajo de peso. No funciona así. Se lo puede poner, pero no va a pasar nada. Tiene que activarlo con ejercicio. Luis, oye, andas de muy mal humor. Te voy a mandar a la goma si sigues así. No, es que hay gente que no sabe. ¿Qué va a decir la gente? No, pues si ya es mal y dijo, déjame lo pongo aquí en la barriga y a ver la rosa de Guadalupe. A ver si bajo. No. No es para bajar de peso, tampoco es para sudar. Pero si suda, quema más calorías porque el cuerpo está trabajando. Yo me lo puse y sí sudé. Totalmente, mucho, 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 mucho. Porque yo nunca sudo. Me lo puse en la barriga, me lo puse aquí y luego lo probé en esta parte del brazo. Y sí sudé a lo bruto. Y en este no me puse, no sudé nada. Pero sudé como mucho. Este es un gel, mira, este es una crema. Venden en crema y venden en stick. Este es un stick. Lo saca y luego se lo embarra antes de hacer ejercicio. Y no huele mal, mira. Huelele. Por eso se llama sweet sweat. Como sudor dulce, bien sabroso. Este me costó 30 dólares en una tienda de deportes. Oh, wow. No es barato. Si está carito, pero... Y quiero aclarar, no es para bajar de peso. Porque luego la gente dice, es que Yasmany me dijo que ya pone bien bueno. No, tiene que hacer ejercicio igual cuando se lo pone. Es que tengo que aclarar de aquí en adelante cada vez que les muestro un producto. Porque el otro día, una mujer me andaba haciendo bullying y atacando por Instagram. ¿Por qué? Porque, chéjense, es para ustedes y para Luis. Quiero que me des tu opinión. Yo hice un video. Es que yo, en mis videos, yo muestro un montón de productos que yo compro. Y que les digo mi opinión de ese producto. Y había un té. Un té que yo tomé y que me gustó. Y esta mujer lo ordenó. Ya tiene como dos semanas o tres semanas que lo ordenó y no le ha llegado el mendigo té. Eso me dice, es que no me han mandado el té. Tú tienes la culpa. No. No. No, no, yo estoy bromeando. No te estoy bromeando. Lo tengo en mi Instagram. Está público. ¿Qué culpa voy a tener yo? Yo no tengo ninguna relación con las compañías. Imagínate si yo estuviera ligado con todas esas compañías de ese chingo de productos que yo tengo ahí. Sería millonario. O sea, la gente cree que yo manejo la compañía. ¿Sabes qué? Ay, mándale la crema a fulano. No, yo no sé. La gente está tan bruta. Pero no digas tanto así. Es que la gente siempre está... No, no, no. Hay gente tan animada. O sea, lo siento. La gente siempre está buscando culpar a otros de sus hechos. Tal vez la señora no ha checado su correo electrónico. Tal vez el correo se le fue a la basura y usted no se ha fijado. Hágase responsable de sus propias cosas. Yo puedo mostrarle el rabo del rinoceronte. Y no nomás por eso usted lo hubiera comprar. Es mi opinión. Usted ya está mayorcita. Hágase cargo de sus responsabilidades. No culpe a otros. Yo no tengo la culpa. ¿O no? Es que me encaja, me enjabona. Me pueden decir que chinga mi madre, lo que tú quieras. Eso a mí, whatever. Pero que me echen la culpa. Que yo no les mandé el té. Las que la acompañan no es mía. ¿O no? No, no soy mi madre. Ey, deja mis piernas en paz. No soy mi madre, ¿ok? Es que me eché aceite de coco por todas las piernas. Y Luis, Tito y Valentina me lo están lamiendo. ¿Les gusta? Dígame. ¿De quién viene el comentario? Es que ni siquiera foto tiene. Me traté de ver, oye, ¿qué foto tiene? Tal vez le puedo ayudar a... Venga, es que así estuvo. Me mandó un comentario. Con esa gente. Y le respondí. Y a las canicas. Yo sé. Pero yo de buena gente, todavía, a ver. Bueno, ¿de quién viene? Tal vez le puedo ayudar a contactar a la compañía. Que yo no tengo nada que ver. Pero ahí voy yo de mi servicio, ¿no? A ayudarle. Pero luego se agarra atacándome. Es que no hay ni cómo confiar en gente como tú. Que no sé. Y entonces ahí dices, es que... Ya para. Le dije bye. Es que hay gente que hay un tipo que no tiene. You don't have to engage that. No tienes... Es que the masters are assets. I'm sorry. Pero a mí me gusta ayudar a la gente. Pero también la gente tiene que poner en su parte. Hay gente que hay gente. O sea, hay gente que totalmente no tiene el suficiente intelectual del pájaro que tengo allá afuera en la casa. Y es que si usted ve algún producto aquí, pues no tiene por qué ir a comprarlo. Y si lo va a comprar, yo no estoy ligado con esa compañía. Para nada. ¿Ok? Solo con las cremas de jazmán y jazmán. Con esa sí. Eso es. ¿Qué más, baby? Ay, Dios mío. El mundo viene emocionado. Sí, lo tenía que sacar. O sea, no manches. ¿Dónde aceleró esa... Sí, pero hay alguien que me defiende? Sí. ¿Tiene defensa? Sí. Yo creo que el problema es ponerme el tú por tú. Yo sé que ese es el problema. No alimenten al hater. Si alguien te está atacando, lo peor que puede hacer es responderle. Exacto. La mejor... Lo mejor que le puede hacer es no contestarle. ¿Verdad, baby? No te comas mis garbanzos ya o ya serán míos. Oh, perdón. Despídete, choto. 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 Chicas y chicos, descansen. Chao. Choto.